que tal amigos bienvenidos a un vídeo más en el canal gente de guate hoy nos encontramos por acá en unos barrancos peligrosos entonces les vamos a mostrar quien nos ha traído por acá hola amigos así es amigos como ven ustedes pues hoy nos aventuramos a venir aquí en unos barrancos que está muy peligroso y ustedes se preguntarán por qué traemos esos palitos la verdad de hoy venimos a buscar pastel decimos porque eso usamos nosotros para la temporada navideña así que acompáñense en el vídeo ahí van a ver cuáles son los packs que vamos a llevar así es entonces nosotros aquí siempre activos pues la verdad que hoy si venimos en un lugar algo peligroso y es por esa razón también que no nos acompaña ninguna de las patojas porque si es bien peligroso y por eso que solo nos venimos nosotros tres aquí para venir a grabar este vídeo para ustedes también porque queremos mostrarles cómo es la naturaleza aquí que no siempre es lo mismo verdad que hay lugares tranquilos donde puedan dar uno y lugares peligrosos en donde estamos ahorita que aquí un paso en falso y van a ir a caer lejos entonces aquí vean todos todos el vídeo completo ustedes y allí se van a dar cuenta el de la cantidad de parte que vamos a llevar para adornar un poco nuestra casa verdad los amigos de ahí pueden ver ustedes cómo se ve el barranco y si vamos a caer hasta abajo yo creo que ya no la contamos entonces por acá tenemos bastante de cuidado porque se ve ahí el gran barranco entonces es por este camino donde veníamos bueno si se le puede llamar camino allí es donde entramos aquí estamos en pleno barranco y allí les vamos a mostrar cuál es el famoso parte de ahí pueden ver ustedes que ese es el famoso parte que ven colgando ahí esos ese gris son dones allí ustedes quédense hasta el final del vídeo amigos hay marvin ya se va a subir arriba del árbol donde está el parte y también llevan su palito para alcanzar lo más fácilmente porque con la mano se alcanza un poco pero pueden ver ustedes qué y el parte está más en las ramas alejadas entonces cuesta un poquito pero y marvin con su palito y está abajo está carlos está metiendo más en el barranco y ya me asusté como ven ya voy a les dan cuenta aquí todavía con la mano no lo puedo alcanzar ahí está ahí van a echar en el costal ahí vamos en el vídeo ahí van a ver cómo van a llenar el costal se va a ver bien bonito ya en el costal ahí y 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 Ya se trepó en el árbol, porque ahí hay bastante pachete, entonces ahí Carlos con la mano lo va a hacer fácil, miro. Voy a alcanzar un poquito nomás, pero algo es algo. Ah, me cansé de subir, pero también no quiero ver para abajo porque ahí sí me da miedo. Entonces aquí amigos, pues nosotros bajamos el pachete, ¿verdad? Para que, digamos, a algunas personas tal vez no les gusta que uno baje el adorno de los palos, digamos. Pero este adorno, pues todos los años vuelve a dar otra vez, así que no hay ningún problema. Hoy llevamos un poco nosotros, vienen las demás personas y también llevan. Y ya el otro año está igual, así que la verdad es un adorno muy bonito y siempre es servicial aquí. Para todos los años se utiliza este adorno. Y vos, porque aquí la mayoría de árboles tienen ese pachete, como estamos ya más en el barranco, entonces hay personas que, o sea que pocas personas llevan por acá, entonces también por eso hay bastante. Porque ya pasamos por allá arriba, es un poquito más fácil el acceso, entonces ya hay menos. Entonces nosotros nos tuvimos que adentrar más en el barranco para poder venir a encontrar ese pachete de calidad, como se ve. Aquí estoy usando mi técnica yo, que es con esta varita, pues se alcanza un poco. Entonces yo creo que Marvin tuvo más suerte, donde se subió hay más puro a la mano, en cambio yo tengo que usar mi varita. ¿Pero esa varita no es varita mágica? No, casi porque de lejos va a ir a traer el pachete. Entonces amigos, ahí podemos ver cómo se ve de peligroso. Ahí pueden ver ustedes a Marvin, cómo está hasta allá arriba. Que Marvin es valorudo. Entonces amigos, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, regálanos like, comenten que les parece todos los videos que nosotros realizamos y espero que nos acompañen hasta el final también. Entonces ahí pueden ver ustedes también un poco el paisaje que podemos observar nosotros aquí, un poco con miedo, porque como les decimos estamos hasta en un barranco metido. Entonces ahí pueden ver ustedes el paisaje que tenemos nosotros por acá. Ahí está el gran barranco aquí. Yo creo que cada vez me está dando más miedo a mí. Y pueden ver ustedes qué chilero se ve. Ahí está el señor sol, que ya se va escondiendo porque ya estamos en horas de la tarde por acá. Entonces amigos, aquí podemos ver el barranquito. Aquí están los árboles donde yo no me animé a subir. Aquí hay otro roble. Aquí hay un pino. Es que normalmente en los robles es que da ese pachete. Entonces ahí pueden ver ustedes otros, otras clases de árboles, pero casi no tienen. Entonces como pueden ver esa rama de ese, de ese rubre, eso sí tiene chilero. Tiene un bodoque. Como decimos por acá, ahí también, ahí Carlos ya va bajando bastante ya. Ya, ya bajó. Yo no voy a bajar. Yo creo que ya tengo suficiente ya. Igual también ya me dio más miedo. Entonces yo creo que, que tal vez ya, ya tengo para llenar mi portalito. Igual aquí también, es un gran área donde tenemos, donde tenemos, digo yo, donde hay el pachete. Porque no es de nosotros. Y aquí también, pues aquí en este área, pues se desperdicia un poco la leña. Porque las personas aquí no, ni se animan a venir a traer sus leñas. Se cae en el, se cae palo seco y tanta cosa, ¿verdad? Pero como, aparte de que no se animan, pues es súper difícil sacar aquí un poco de leña. Tal vez, tal vez las personas que, digamos que son bien pilas, pues logran sacar también. Y dicen, no, no se puede. Así como yo, ni de chiste, vengo a traer un manozro de leña aquí. Sí, pues amigos, porque como les mostraba, ahí pueden ver ustedes, que es barranco, no hay camino. Entonces uno va, es de veras como Dios le ayuda, va para arriba de regreso, porque puramente camino no hay. Entonces, ahí pueden ver ustedes que yo voy a ir un poco para arriba. Pero aquí, es de veras como les dije, que como Dios me ayude, porque no hay camino. Aquí le damos a como, como se pueda. Entonces Marvin, ahí también ya, ya bajó bastante. Sí, ya bajé bastante también. Ahí ya, la verdad que aquí hay bastante. No se aguanta llevar todo, ni todo solo un poco para la casa, que vemos que hay muchas personas vienen a traer. Entonces nosotros solo un par de costalitos vamos a llevar, porque como ya dijeron, que para subir aquí para arriba cuesta. Ya para llevar bastante, cuesta para ir para la casa, ¿sabes? Así es amigos, como ven ya, ahorita ya terminamos de bajar el pashte, ¿verdad? Y ahorita ya no vamos a ir para casa, porque ya se está haciendo algo tarde también. Así que ahí vemos, juntamos tres costalitos de pashte. Ahí pueden ver, hay variedad, digo yo, no es variedad, no que solo, solo de una clase. Qué chileros, ¿verdad? Los muchachos ahí lograron bajar y ahorita ya están en los costales. Lo que pasa es que Marvin quería decir variedad, porque hay algunos que están bien como nuevitos todavía. Hay algunos que ya están medio negros, entonces ya se están secando ya. Entonces prácticamente pues nosotros ya nos vamos a ir de este lugar, porque van a salir los coyotes y nos van a venir a cachar aquí, nos puede pasar algo. Yo creo que no hay, pero mejor prevenir. Prevenir que no lamentar. Porque en uno de esos de repente si nos sale uno por aquí. Entonces los compañeros ya se van para la casa. Yo soy bueno para llevarlo, lo voy a llevar. Este es un costal, es para Odoteo. Odoteo pensó que así de fácil se iba atrás de nosotros, pero le tenía su sorpresa. Así que aquí te espera tu costal. Entonces ahí amigos, ahí pueden ver a los compañeros ya escalando. Porque como les decía, no es fácil venir hasta acá. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.